Y el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los representantes de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi, residentes en Quito. El jefe de Estado ratificó el compromiso del Gobierno Nacional para fomentar la participación activa del sector campesino en las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. En la Hacienda Santa Catalina, en la parroquia de Cutuglágua del Cantón Mejía, los integrantes de la Unión de Organizaciones Indígenas del Cotopaxi, residentes en Quito, recibieron la visita del presidente Lenín Moreno, quien ratificó su compromiso para mejorar sus condiciones de vida. Que este año íbamos a tener 404 mil bonos de desarrollo humano entregados. Y hasta este momento ya hemos rebasado en casi 15 mil bonos los que había que entregar. El presidente Moreno recordó también los programas que impulsa el Gobierno Nacional y la banca pública para que todos los ecuatorianos tengan su casa propia. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, destacó la voluntad de los integrantes del UNORIC para unirse al Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Además, recordó que tras ocho meses de gestión por primera vez en cuatro años, se han logrado excedentes que están al servicio de la gente, mediante las condiciones favorables para el acceso a créditos hipotecarios a través del BIES. Hemos logrado, después de cuatro años, por primera vez excedentes en los recursos del Seguro Social. Y esos recursos adicionales que tenemos deben estar al servicio de la gente. El pasado 6 de mayo, el Gobierno Nacional lanzó el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 con el objetivo de establecer un espacio multisectorial para llegar a consensos que permitan gobernabilidad en el país y, además, una proyección conjunta hacia el futuro. En Quito, informó María Mercedes Granda, Telerama Noticias.